es de todo algo increíble pero cierto increíble pero cierto en este criadero mire le hablé le hablaba un poco de mi pareja mi parejita de diamante portadora miren el color de esta ave ahora miren el pichón el macho miren el color claro pero oigan bien apenas estamos en febrero ellas sacaron el día primero de enero sacaron en febrero y todavía estamos en febrero y miren les voy a enseñar adivinen ya están echadas de nuevo mire oigan bien sacaron en enero el día primero se echaron en febrero sacaron en febrero y en el mismo febrero se echaron de nuevo eso yo le llamo increíble y le llamo bendición también esa parejita de tórtola diamante mi gente para los que tienen tórtola diamante no se les reproduce recuerden que lo primero la comodidad que ya se sientan en su zona de confort porque yo he tenido aves que han venido de otros criaderos y nunca han puesto un huevo y de que llegan a mi criadero empiezan a reproducirse empiezan automáticamente a reproducirse ahora mismo tengo la cuello de león echada por echado así tengo tres parejas de paloma echada y una sacada son cuatro hay una que se está anidando y esa que se está anidando estoy esperando ya que saquen una cuanta para ir reduciendo pero sean ustedes los testigos miren el pichón apenas tiene días que salió de su nido miren días y yo inmediatamente lo vea que ya se defienda que pueda comer solo lo voy a sacar del criadero desde que yo vea que pueda comer solo pues yo lo voy a sacar de aquí para que para que él volando no descontrole sus padres y pueda romper los huevos tampoco conviene mucho que yo esté molestándolo mucho pero yo quise comprobar algo y efectivamente yo traje hierbita de la fina se la coloque dentro de la jaula y ya ustedes saben ahí está ella echada de nuevo alimentando sus pichones y ya ustedes saben apenas estamos en febrero ya me ha sacado dos veces ya está echado de nuevo no olviden suscribirse al canal mi gente darle like compartir el vídeo activar las notificaciones dejar sus comentarios esto es una bendición el creadero y también le llamo increíble como también le llamo sorpresa primera vez que tengo una ave que se reproduce tanto en tan poco tiempo ya ustedes saben bendiciones